Bueno, primero una sorpresa, por unas dos intervenciones que me llamaron un poco la atención. La situación de enterarnos hasta ahora que ha habido un proyecto, algo así, parecido o algo, pero bueno, el proyecto ha sido generado en la prefectura. No sé si es mala información o qué es lo que pasó. Nos llamó mucho la atención esa situación. Y la otra observación de que aparentemente se ha llevado, creo yo, a cabo alguna reunión anterior o algo, pero no hemos sabido nosotros como prefectura y también, si me llama la atención, si es que la prefectura participó, que yo creo que no haya sido, porque algo se ha priorizado tal vez en algún momento. La propuesta que nosotros hemos traído es una propuesta del señor prefecto, con el motivo de mejorar las condiciones respecto de la economía de acá, del Cantón Girón. El hecho es de que no queremos competir para nada con el mercado. Va a ser incluso difícil desde el mismo punto de vista de infraestructura y de espacio, el mercado, supongo yo, tiene muchísima área, disculpar a la falta de conocimiento con respecto de este equipamiento, pero debe ser mucho más grande, se me ocurre a mí. Nosotros estamos limitados a un espacio que tenemos que cumplir con las ordenanzas que están en vigencia, derechos de vías y ese tipo de cosas. No son espacios extremadamente grandes, lo que sí vamos a hacer una inversión que se nos duplica lo que estaba pensado por el hecho de que, como son terrenos en pendiente, se tienen que hacer muros y ese tipo de cosas. Por eso es de que salió de nosotros más o menos un presupuesto referencial, pero para nada, para nada la prefectura ni siquiera tenía conocimiento de que, tal vez, se estaba interpretando esta situación de que se estaba queriendo competir con el mercado. No sé si desinformación del municipio, tal vez, como no tengo los antecedentes, no me podría pronunciar, pero vale la pena los comentarios que hicieron los compañeros, pero sí nos llamó la atención. Estamos en un proyecto de... antes de un proyecto definitivo. Usted sabe, hay etapas de conocimiento, de ir armando, de irle, como se dice, conversando, de ir intentando cómo hacer, porque sobre eso hay que hacer también los estudios definitivos, viene la firma del convenio, y con la firma del convenio hay otras actividades que se van marcando y así. Entonces, esta es una de las etapas que es normal. Yo no lo veo malo, más bien, si algo se intentó de buena voluntad transmitir, pero yo creo que, y reitero en el sentido, estoy agradecido a la prefectura, ellos son los rectores en el tema de producción y comercialización. Sí, bueno, no, yo creo que es parte... Yo no me asusto de los problemas, las dificultades, tal vez sí perdamos tiempo, pero yo creo que este cruzar opiniones, criterios, de la forma que cada quien es libre de expresarse, pero creemos que de una manera didáctica uno aprende, uno recoge, y se van haciendo los proyectos, los trabajos, ¿no? Mientras más opiniones haya, mientras más observaciones haya, es mejor, y creo que eso lo hemos logrado. Bueno, por eso mismo se plantea, pero si la población dice, no, no es de impacto, esto no debe ser, nosotros lo hemos acogido, por eso va a ser una obra que se va a hacer, pero con un financiamiento que la prefectura ya está en este presupuesto prorrogado de este año, y ya constamos también para el año que viene, y por eso hay la necesidad urgente de avanzar con el proyecto. En este sentido, vean, las observaciones que se hacen, se acogen y se viabilizan para que a la final y al fin y al cabo es servir a Girón, aportar a Girón, que las instituciones no se olviden de Girón, que las instituciones inviertan en Girón, eso es en el fondo. Yo, por ejemplo, puedo gestionar, aparte, hay instituciones de turística, instituciones como el IEPS, que quieren invertir en equipamiento allí, a buena hora, tenemos que buscar, tenemos que aportar lo necesario, lo suficiente, porque es para nuestros ciudadanos que tenemos que ayudar, pero no en la forma que a veces pensamos que todo lo vamos a hacer nosotros, no. La prefectura va a financiar enormemente, ahora nosotros sí tenemos que poner a la contraparte, ahí está el terreno, estará una maquinaria, estarán los materiales que tenemos, tenemos que apoyar este tema, porque vamos a cerrarnos. Invertir así de una forma, como alguien pensaba, no, porque no es nuestra competencia, pero indudablemente tenemos que aportar. Por ejemplo, yo estoy con otras instituciones también buscando recursos para que ojalá salga de la mejor manera.